Música Podemos recordar que este juicio ha caminado 24 años aproximadamente. Música Se tomó en cuenta lo que son cuatro puntos, lo que dice la sentencia. Limpieza y reparación de los vertidos de petróleo, contaminación de Chevron en la época de él. Dotación de agua segura para los pueblos de Villanes-Sucumbíos. El tercero es ayuda en la salud. Y el cuarto punto es reparación de pueblos ancestrales. Música Basado en esos principios de vida en derechos humanos, hemos iniciado este juicio a favor de los afectados indígenas campesinos de la región amazónica. Lo que nosotros exigimos siempre en todas las partes que estamos es que la remediación, que se descontamine estas áreas, que se remedie, que se limpie, se limpie todos los terrenos, los esteros, los ríos. Más de 21 jueces han dictado sentencia a favor de los afectados. Eso quiere decir, hemos cumplido hasta la saciedad, hemos demostrado con pruebas documentales, materiales, testimoniales de los daños que este Chevron ha hecho. Chevron es responsable de los muertos que existen ahí por producto de esa explotación petrolera bajo su responsabilidad. Pero aún así quieren eximir, quieren salvarse de sus delitos, de sus crímenes, de, pudiéramos decir, hasta de esa humanidad. Bueno, la Texaco ha gastado muchísima plata tratando de defenderse el caso. Pero está imposible porque todo lo que le hemos demostrado a las autoridades, a los jueces, es una cosa real. Los jueces han mandado cuantas comisiones a hacer inspecciones, han venido de otros países, han hecho la inspección necesaria, y no hay donde tapar el suelo con un dedo. Todo está totalmente afectado por esta empresa. Esto es una obligación de la empresa, no es un favor. Es una obligación que tiene que hacerlo porque hizo el daño. Hasta últimas consecuencias, hasta con nuestras vidas que han puesto nuestros hermanos y hermanas, sostendremos este juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!